Hola a todas y a todos, bien, esta es la segunda parte del video del día de ayer, en aquel video checamos los puntos buenos y malos de cada anime en cuestión, los más destacables obviamente, si no el video se iba a alargar demasiado, así que si no lo viste, te recomiendo verlo, para que si sepas un poco más de que va este video. Como te comenté en el video anterior, íbamos a checar los personajes más importantes de la trama, pero hay un pequeño detalle, no vamos a analizar ni mucho menos 4, ya que si estás viendo la barrita del video aquí, sabrás que este video es un poquito más largo que el anterior, y eso que únicamente vamos a comparar dos personajes, los protagonistas en esta ocasión, y por eso hoy checaremos los personajes más importantes de la trama, comparándolos con sus contrapartes de la otra serie, para hacerlo más fácil, Midoriya contra Misaka y así, así que dejemos las introducciones que esto se está alargando demasiado, y vayamos a lo que realmente nos importa. Deku beso Rayon, los protagonistas, cabe mencionar que analizaremos tanto el anime como el manga de ambas series, para ponerlos a la par básicamente, bien, Deku es el próximo símbolo de la paz, ya que es el heredero del One for All, de su ídolo All Might. Misaka es la tercera expert más poderosa de la ciudad academia, su poder es el manejo de la electricidad, siendo superada por Kakine, el número 2, y Accelerator, el número 1. Ella realmente no tiene una meta fija como Deku, ahora que los conocemos mejor, veamos sus poderes y habilidades. Poderes de Deku, One for All, el don de Izuku le da el acceso de poder almacenado de los sucesores anteriores a este, otorgándole fuerza sobrehumana, agilidad y movilidad enormemente mejoradas, excediendo su poder a través de todo su cuerpo. Aunque todavía tiene que demostrar una velocidad sobrehumana, inmenso reflejos y durabilidad en el nivel de All Might. Látigo Negro, el don del quinto usuario de One for All, Daigoro Banjo, le permite a Izuku Midoriya generar sardillos de energía negra en sus brazos que son buenos para aliviar y agarrarse, o simplemente lanzar cosas. Así como también para aumentar la movilidad de Izuku, algo así como si fuera una polea o algo parecido. Flotar, el don del séptimo usuario, Nanashimura, este don permite que Izuku pueda suspenderse en el aire, se desconoce hasta el momento, si a Deku le da movilidad total mientras evita, ya que aún no lo ha manifestado en el manga. Habilidades de Deku Detroit Smash, es literalmente el mismo movimiento de All Might, excepto que Deku lo hace de forma de upper coat. De la guerra smash, Deku tensiona uno de sus dedos con el dedo pulgar, para luego liberarlo y crear una poderosa onda de choque. Hacer esto fractura dicho dedo, lo cual limita la cantidad de veces que puede utilizar este movimiento, en un total de 10 o inclusive 12. One for All, Full Call Esta técnica le permite a Deku activar de forma porcentual la fuerza que utiliza el One for All en todo su cuerpo, dejando que toda su fuerza se distribuya en el lugar que se concentra en un solo punto. La activación de esta técnica le da mayor poder, fuerza, velocidad, movilidad y agilidad, pero sobre todo le impide romperse sus huesos a la hora de atacar. De la guerra smash, Air Force Deku entrena con All Might y le dice que ya puede liberar aire a presión, básicamente como el chorro a presión de otros héroes. Pero no lo hará solo, ya que Mei le dio unos nuevos guantes que le permiten retener algo de daño al crear esta técnica ampliando sus dedos y lanzando aire a presión que no dañará sus propios dedos. Algo similar al Full Call, solo que esta vez es sus dedos. Debido a esto, es una versión mejorada de De la guerra smash. Shoot Style Al usar One for All, Full Call, Deku usa un estilo de lucha que se centra más en patear. Deku concentra los efectos de One for All, Full Call en su torso y piernas en lugar de los brazos. Lo que le permite ejercer un más poder debido al hecho de que sus músculos de las piernas humanas son naturalmente más fuertes que los músculos de los brazos humanos. Lo que le otorga mayor poder, estabilidad y además permitirle alejarse los brilletes de tener que imitar a All Might. Manchester Smash Deku salta en el aire y voltea hacia adelante para hacer una patada de hacha hacia su oponente, aunque la vez que lo ocupó con Kai Shizaki, logró evadirlo. El Manchester Smash realmente volverizó casi totalmente el suelo, al menos lo suficiente para que Kai no pudiera ser capaz de tomar represalias por completo con su don. Ahora que vimos la mayoría de Deku, veamos la mayoría de Misaka. Poder de Misaka Electro Master Básicamente es el manejo prácticamente total de la electricidad en cuestión, e igual le permite no utilizarse únicamente la electricidad de manera ofensiva o defensiva, sin usar otras cosas con ella misma. Habilidades de Misaka Raycon Es la habilidad o más bien técnica, producida por la aceleración de una moneda a través de la fuerza Lawrence, lo cual le permite arrojarla tres veces a la velocidad del sonido. En realidad, un verdadero Raycon dispara proyectiles a una velocidad de 5 a 7 veces más rápido, pero debido a que su habilidad más poderosa, decidió ponerle el nombre de Raycon como apodo, y eventualmente ese apodo sería traducido hacia ella. Lightning Attack Spear Es capaz de crear una lanza relámpago, por así decirlo, que se origina en la frente de ella, para así atacar al enemigo a una velocidad completamente superior a la del sonido. Sus voltajes son alrededor de 100 millones de voltios. Electromagnetismo El flujo de electricidad a través de metales le permite al usuario crear magnetismo, lo que le permite controlar dichos metales, adherirse a esos, o incluso crear armas a partir de los mismos, como el Squid Squirt de nuestra protagonista. Es Weave Squirt, con el uso de sus poderes electromagnéticos, puede utilizar la arena de hierro para formar espadas o un látigo, con la forma de una espada, para así básicamente poder atacar. Mikoto hace vibrar velozmente las partículas de arena de esta hoja de las armas, con el objetivo de aumentar dramáticamente el poder de corte del arma, básicamente super filoso. Bueno, realmente ella sí puede volar, pero únicamente si está rodeada de una gran cantidad de vapor de agua atomizada. Pero claramente tiene que manipularla, con las alas de electricidad estática, de las interacciones ante las partículas. Un tanto mecánico esto, pero realmente ella puede hacerlo muy fácil. Además Mikoto también ha planteado la teoría de que, mediante el uso de la energía eléctrica, para inducir la hidrolisis, en un gran cuerpo de agua como posiblemente el océano, puede obtener hidrógeno y oxígeno, para utilizarlo como combustible para algo parecido a un cohete humano. Pero este método requiere gasto de energía enorme, así que realmente no está conveniente. Barrera eléctrica, libera inconscientemente una cantidad de energía electromagnética, de manera constante, debido a su campo de diversión AIM. Esta barrera solo llega a ser vestida por los animales a los cuales les incomoda o incluso asusta, aunque esto es más bien una habilidad pasiva de ella. Defensa telepática, Mikoto ha demostrado ser inmune en los efectos de manipulación telepática, a gracias de una barrera eléctrica, que produce de manera inconsciente también. Sin embargo, esta perfección parece lastimar ligeramente a Misaka cuando se activa. Rayos, Mikoto tiene la capacidad de crear rayos reales, los cuales pueden ser sumamente letales. Ahora que sabemos las habilidades de ambos, ¿quién ganaría en una batalla cuerpo a cuerpo? Pues si ponemos a pelear a Deku y a Misaka cuerpo a cuerpo, realmente ganaría muy fácil Deku. Misaka a diferencia de Deku, solo ha fortalecido su poder y no tiene experiencia alguna en combate cuerpo a cuerpo. ¿Y qué con las habilidades? Aquí sería un poco más complicado saber realmente quién ganaría, ya que depende el escenario, pero supongamos que ambos están en un escenario que favorezca a ambas partes. La única forma en la que Deku podría ganar la Misaka, sería acercándose para poder darle golpes físicos, algo parecido en el puesto anterior. Aunque también sería más complicado, aunque estuviera cuerpo a cuerpo, debido a la espada látigo de hierro. El cual es tan filoso que puede cortar una hoja sin siquiera usar otra fuerza más que la gravedad. Aunque Deku utilice el látigo negro para anular su espada, Deku para usar esa habilidad necesitaría ambas manos, lo que dejaría solo usando sus pies. Por lo cual Misaka aún tendría otra mano para poder defenderse y atacar, aunque realmente también podría desintegrar la espada otra vez Misaka y volver a utilizar una vez más. Hasta el momento no sabemos si el Delaware Smash de Deku podría repeler los rayos, ya que hasta el momento nunca se ha enfrentado a un villano con este poder o el propio Kaminari. En todo caso que pudiera serlo, Misaka únicamente tendría su Raycon o espada látigo, aunque Raycon se vería un poco más complicado, ya que realmente no más va a una dirección. ¿Quién ganaría si tiene 100% ambos? Ok, si tomamos a Deku con el One for All dominado al 100%, con todas las habilidades de los otros portadores y a una Misaka nivel 6 en control. La batalla aún sería un poco más complicada, ya que hasta el momento no sabemos qué habilidades tenían los otros portadores del One for All. Pero si alguno de los portadores tuviera una habilidad para anular otras habilidades temporalmente o simplemente los rayos, Deku ganaría fácilmente. En el caso que no, Misaka la tendría mucho más sencilla, ya que los rayos que utiliza nivel 6 básicamente es como un borrador. Elimina cualquier cosa que llegue a tocar, aunque no pudiera utilizar su electricidad de esta manera. Puede juntar tanto escombro para crear un gran edificio para poder atacarlo y rematarlo con espada látigo mejorada, que sería más rápida y más filosa. Aunque realmente me pregunto cómo sería más filosa si realmente ella corta una hoja con la fuerza de la gravedad. Conclusión, si ambos pelearan de forma directa sin habilidades, es más que seguro que ganaría a Deku debido a la fuerza y resistencia que ha adquirido con el paso del tiempo. Punto para Deku. Si ambos pelean en su mejor forma, como Balmanga de ambos, únicamente ganaría a Deku si su Delaware Smash pudiera realmente repelear los rayos. En todo caso, es posible que ganaría pero es un poco más complicado, así que para no debatir un poco más simplemente dejémoslo sin puntos. Si ambos pelearan en su forma máxima, únicamente Deku ganaría si tuviera una habilidad para rehacer habilidades, únicamente rechazar habilidades. Que por el momento, para ser sincero de lo que va del manga, jamás hemos visto una habilidad parecida a esta. Simplemente raise your head, pero dudo mucho que un portador anterior de One for All tuviera una habilidad parecida a esta, ya claramente ya le hubiera ganado a All for One. Teniendo en cuenta esto, únicamente Misaka tendría que utilizar los rayos borradores, ya que aunque Deku peleara cuerpo a cuerpo con ella, su cuerpo está cubierto de rayos que dañan a cualquier cosa que no sea ella en cuestión. Por lo cual no podría derrotarla sin que alguien anule sus habilidades primeramente, o simplemente sus rayos. Así que punto para Misaka. Así que bien, ahora tomando en cuenta todo esto, realmente sería como más bien un empate. Pero si analizamos ambos mangas desde principio a fin, realmente sería más complicado que gane Midoriya, ya que Misaka tiene más experiencia con su habilidad, ya que nació con ella. Y ha ido aumentándola gradualmente debido a su crecimiento temporal y muchísimas cosas que te explican más en el manga. Así que bien, sé que este video está quedando un poquito largo, pero realmente tendría que analizar cualquier punto que pudiera obtener, para realmente comparar quién ganaría si Misaka o Deku. Así que simplemente dejémoslos el empate, y dejemos que en el tercer video que también se publicará el día de mañana. Veamos quién ganaría en total, si los compañeros de Misaka o los compañeros de Deku. Cabe destacar que únicamente analizaré 1 y 2 y será bastante resumido para no ser más larga esta serie. Dicho esto, si crees que gana Deku, o si crees que ganan a Misaka, déjamelo saber aquí abajito en la sección de comentarios, claramente con tus argumentos. Realmente me encantaría leer lo que tienes para mí, aquí abajito en la sección de comentarios. Si te gusta esta serie, recuerda suscribirte a este canal, dejar tu like y compartirlo con todos tus amigos. Yo, Zucarto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.